Imagina un atajo a través del inmenso universo. Nuestro universo es enorme. Está lleno de miles de millones de galaxias, y cada una contiene miles de millones de estrellas. Las distancias son asombrosas. Imagina que quieres visitar a un amigo al otro lado de nuestra galaxia. Incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos miles de años en llegar. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un atajo? ¿Qué pasaría si pudiéramos doblar el espacio y el tiempo creando un puente entre dos puntos distantes? Esta es la fascinante idea detrás de los agujeros de gusano. Estos atajos cósmicos, si existen, podrían revolucionar los viajes espaciales. Podríamos viajar a galaxias lejanas en un abrir y cerrar de ojos. Imagina las posibilidades. Sin embargo, los agujeros de gusano permanecen firmemente en el ámbito de la física teórica. Son objetos de estudio fascinantes, pero mucho sobre ellos sigue siendo un misterio. Profundicemos en el mundo de los agujeros de gusano y exploremos su potencial. Imagina un trozo de papel. Ahora imagina una hormiga caminando sobre él. La hormiga tiene que recorrer todo el largo del papel para llegar al otro lado. Pero ¿qué pasa si doblamos el papel por la mitad, juntando los dos extremos? La hormiga ahora podría simplemente cruzar el pliegue, llegando instantáneamente a su destino. Esta es una analogía simple para un agujero de gusano. En lugar de un trozo de papel plano, imagina la estructura del espacio-tiempo. Un agujero de gusano es como un túnel o un atajo a través de esta estructura, que conecta dos puntos distantes. Se cree que estos túneles teóricos son increíblemente inestables y fugaces. Podrían colapsar instantáneamente al formarse. Algunos científicos creen que se podría necesitar materia exótica, con propiedades extrañas, para mantener abierto un agujero de gusano. El concepto de agujeros de gusano surge de la teoría de la relatividad general de Einstein. Esta teoría describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura en el espacio-tiempo causada por objetos masivos. Albert Einstein, el renombrado físico, revolucionó nuestra comprensión de la gravedad con su teoría de la relatividad general. Esta teoría, publicada en 1915, sugirió que los objetos masivos deforman la estructura del espacio-tiempo, como una bola de boliche colocada en un trampolín. Esta deformación es lo que experimentamos como gravedad. En 1935, Einstein y su colega, Nathan Rosen, exploraron más a fondo las implicaciones de la relatividad general. Predijeron la existencia de puentes en el espacio-tiempo, conectando dos puntos diferentes. Estos puentes, más tarde llamados puentes de Einstein-Rosen, ahora se conocen más comúnmente como agujeros de gusano. Si bien el trabajo de Einstein y Rosen sentó las bases teóricas para los agujeros de gusano, fue el físico John Archibald Wheeler quien acuñó el término agujero de gusano en 1957. Usó la analogía de un gusano excavando a través de una manzana para describir estos atajos cósmicos. Aunque arraigados en la teoría bien establecida de Einstein, los agujeros de gusano siguen siendo teóricos. Su existencia no ha sido confirmada mediante la observación. Sección 5. Agujeros de gusano en la pantalla grande. Ciencia ficción versus realidad científica. Los agujeros de gusano han capturado la imaginación de los escritores y cineastas de ciencia ficción durante décadas. Desde Star Trek hasta Interestelar, los agujeros de gusano han servido como recursos argumentales convenientes, permitiendo a los personajes atravesar vastas distancias instantáneamente. Si bien son entretenidas, estas representaciones a menudo se toman libertades con la precisión científica. Por ejemplo, rara vez se aborda la estabilidad de los agujeros de gusano. En realidad, mantener un agujero de gusano abierto probablemente requeriría materia exótica con masa negativa, un concepto que todavía es puramente teórico. Además, el viaje a través de un agujero de gusano a menudo se describe como un viaje tranquilo. Sin embargo, las fuerzas gravitacionales en juego probablemente serían inmensas y potencialmente mortales. Si bien la ciencia ficción ofrece un vistazo al potencial de los agujeros de gusano, es importante separarla de la realidad científica. Sección 6. Domando el agujero de gusano. La búsqueda de la estabilidad. Uno de los mayores desafíos con los agujeros de gusano es su inestabilidad inherente. Según la relatividad general, un agujero de gusano colapsaría instantáneamente al formarse, lo que haría imposible atravesarlo. Para mantener un agujero de gusano abierto y transitable, necesitaríamos algo para contrarrestar este colapso. Aquí es donde entra el concepto de materia exótica. La materia exótica, a diferencia de cualquier materia que hayamos observado hasta ahora, se teoriza que tiene masa negativa. Esta masa negativa crearía un efecto gravitacional repulsivo, empujando las paredes del agujero de gusano hacia afuera y estabilizándolo. Sin embargo, la existencia de materia exótica sigue siendo puramente hipotética. No hemos encontrado ninguna evidencia de ella en el universo, hasta que podamos probar su existencia y encontrar una manera de aprovechar sus propiedades. La estabilidad de los agujeros de gusano sigue siendo un obstáculo importante. Sección 8. Viajes a través de agujeros de gusano. Un vistazo al futuro. Si bien los agujeros de gusano están actualmente confinados al ámbito de la teoría, no es imposible que los avances tecnológicos futuros puedan convertirlos en realidad. Imagina aprovechar el poder de la materia exótica, estabilizar los agujeros de gusano y desarrollar naves espaciales capaces de resistir las inmensas fuerzas gravitacionales involucradas. Tales avances revolucionarían los viajes espaciales y nos permitirían explorar el universo como nunca antes. Podríamos viajar a galaxias distantes, desentrañar los misterios de los agujeros negros y, tal vez, incluso descubrir los secretos de otras dimensiones. Las posibilidades son tan vastas como el universo mismo. Sin embargo, tales avances probablemente estén a siglos, si no milenios, de distancia. Por ahora, los agujeros de gusano siguen siendo una posibilidad tentadora, un testimonio del potencial ilimitado de la imaginación humana y nuestra búsqueda para comprender el cosmos. Sección 9. El territorio inexplorado de los agujeros de gusano. Un reino de infinitas posibilidades. Los agujeros de gusano representan la frontera de nuestra comprensión del universo. Son un testimonio del poder de la física teórica para ampliar los límites de lo que creemos que es posible. Si bien su existencia no está confirmada, el concepto mismo de agujeros de gusano ha encendido nuestra imaginación y alimentado nuestro deseo de explorar el cosmos. Imagina un futuro en el que podamos manipular el espacio-tiempo. Crear agujeros de gusano estables y viajar a los confines más lejanos del universo. Las implicaciones para la humanidad son asombrosas. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez descubriremos los secretos de los agujeros de gusano? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación sobre estos fascinantes objetos cósmicos. En el mundo de las aplicaciones teóricas, los agujeros de gusano son como un faro de curiosidad y ambición humana. Imaginen usar agujeros de gusano para viajar en el tiempo, permitiéndonos viajar al pasado o al futuro y presenciar la historia de primera mano. La idea de viajar más rápido que la luz a través de los agujeros de gusano podría revolucionar nuestra comprensión de la exploración espacial, haciendo que los viajes interestelares sean una realidad durante nuestras vidas. Pero estos conceptos no están solo en los libros de ciencia ficción. Los científicos han propuesto varias teorías sobre cómo se podrían utilizar los agujeros de gusano para estos propósitos extraordinarios. Una de estas teorías implica la manipulación de materia exótica con densidad de energía negativa para estabilizar un agujero de gusano, evitando que se colapse. Sin embargo, estas teorías también presentan desafíos importantes. La cantidad de energía necesaria para crear y mantener un agujero de gusano transitable es astronómica. Además, las posibles paradojas del viaje en el tiempo, como la famosa paradoja del abuelo, plantean preguntas complejas que nuestra comprensión actual de la física lucha por responder. A pesar de estos obstáculos, la búsqueda de la comprensión de los agujeros de gusano amplía los límites de la ciencia y alimenta nuestra imaginación. Nos invita a reflexionar sobre las profundas implicaciones de tales avances y nos desafía a explorar el tejido mismo del universo. A medida que continuamos profundizando en estos misterios cósmicos, una cosa permanece segura. El viaje para descubrir los secretos de los agujeros de gusano nos llevará a nuevas fronteras del conocimiento y, tal vez, algún día, a las estrellas mismas. Desde las páginas de las novelas de ciencia ficción hasta la pantalla grande, los agujeros de gusano han capturado la imaginación del público alrededor del mundo. Estos enigmáticos atajos cósmicos han sido un elemento básico en la cultura popular, permitiendo a los narradores explorar temas de viajes en el tiempo, viajes interestelares y realidades alternativas. Una de las representaciones más icónicas de los agujeros de gusano está en la película del 2014, Interestelar, donde un equipo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano cerca de Saturno en busca de un nuevo hogar para la humanidad. La descripción de la película sobre los agujeros de gusano, basada en la física teórica, trajo el concepto a la conciencia general y despertó un interés generalizado en la ciencia detrás de él. Series de televisión como Stargate SG-1 también han popularizado los agujeros de gusano. En el programa, una red de antiguos agujeros de gusano permite a los personajes viajar instantáneamente a través de la galaxia, encontrando nuevas civilizaciones y enfrentando amenazas cósmicas. La puerta estelar en sí se ha convertido en un ícono cultural que simboliza las infinitas posibilidades de los viajes a través de agujeros de gusano. La literatura también ha explorado los misterios de los agujeros de gusano. En la novela de Carl Sagan, Contacto, un agujero de gusano sirve como puerta de entrada para el primer encuentro de la humanidad con una civilización extraterrestre. El rigor científico y el alcance imaginativo de la novela la han convertido en un clásico, inspirando a los lectores a reflexionar sobre las profundas implicaciones de tales descubrimientos. Estas representaciones, aunque a menudo dramatizadas para el entretenimiento, han impactado significativamente la percepción pública de los agujeros de gusano. Han alimentado la curiosidad e inspirado a una nueva generación de científicos y soñadores a explorar los límites de nuestro universo. A medida que continuamos desentrañando los misterios de los agujeros de gusano, la cultura popular, sin duda, jugará un papel crucial en la configuración de nuestra comprensión y aspiraciones. Nos recuerda que la línea entre la ciencia ficción y la ciencia real es a menudo más delgada de lo que pensamos y que las maravillas del cosmos están esperando a ser descubiertas. Mientras viajamos más allá de la cultura popular y nos sumergimos en la investigación de vanguardia actual, la fascinación por los agujeros de gusano se intensifica. Científicos de todo el mundo trabajan incansablemente para desentrañar los misterios de estos atajos cósmicos, empujando los límites de la física teórica y la astrofísica experimental. Una de las áreas de investigación más prometedoras es el estudio del entrelazamiento cuántico y su posible relación con los agujeros de gusano. Este campo, a menudo llamado E.R. Equal Sign E.P.R., propone una conexión profunda entre los puentes de Einstein-Rosen, agujeros de gusano, y los pares de Einstein-Podolsky-Rosen, partículas entrelazadas. Si se comprueba, esto podría revolucionar nuestra comprensión del espacio-tiempo y la mecánica cuántica. En el frente experimental, el proyecto del Telescopio del Horizonte de Sucesos, E.H.T., por sus siglas en inglés, que nos dio la primera imagen de un agujero negro, continúa proporcionando datos invaluables. Los investigadores ahora exploran la posibilidad de detectar señales de agujeros de gusano, estudiando el comportamiento de la luz y la materia alrededor de estos enigmáticos objetos. Aunque la observación directa sigue siendo un desafío formidable, los avances en la tecnología y el análisis de datos nos acercan a la posibilidad de identificar un agujero de gusano. Además, los físicos teóricos profundizan en el concepto de agujeros de gusano transitables, explorando las condiciones bajo las cuales podrían ser estables y seguros para el paso. Esto implica cálculos y simulaciones complejas, que a menudo dependen de materia exótica con densidad de energía negativa para mantener el agujero de gusano abierto. Aunque todavía en el ámbito de la especulación, estos estudios sientan las bases para futuros avances. La búsqueda para comprender los agujeros de gusano también se extiende al ámbito de la cosmología y el estudio del universo primitivo. Algunas teorías sugieren que los agujeros de gusano primordiales podrían haberse formado durante el Big Bang, actuando como conductos entre diferentes regiones del espacio-tiempo. El descubrimiento de tales agujeros de gusano antiguos podría proporcionar información sin precedentes sobre los orígenes y la estructura de nuestro universo. Mirando hacia el futuro, las posibles aplicaciones de los agujeros de gusano son tan vastas como el universo mismo. Desde revolucionar los viajes espaciales hasta permitir la comunicación instantánea a través de distancias cósmicas, las implicaciones son asombrosas. Si bien todavía estamos en los albores de este viaje científico, la búsqueda incesante del conocimiento y el espíritu de curiosidad nos impulsan hacia adelante. En palabras de Carl Sagan, en algún lugar algo increíble espera ser conocido. El estudio de los agujeros de gusano encarna este sentimiento, prometiendo un futuro donde las maravillas del cosmos estén a nuestro alcance, esperando ser descubiertas. Acompáñenos mientras continuamos explorando las fronteras de la ciencia, donde cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a desentrañar los secretos del universo.